¡Uy! ¡Llámala, llámala, llámala! ¡Ardilla! ¡Pía! ¡Pía! Es que le dice el Pía y viene, es que no lo entiendo. ¡Joder! Llámala y vuelve a llamarla. ¿Qué? ¿Qué le decía? ¡Pía! ¡Ay, la blanca! ¡Cója, la blanca como le digo! Esa es que llama Pía, la otra como... ¡No veo a la otra! ¿Dónde está la otra? No, yo tampoco la veo. ¡Ya sabrás que la veo! ¡Miradí arriba, tío! ¡Miradí, va! ¡Miradí! ¡Miradí va! ¡No! ¡No! ¡Miradí otra! ¿A dónde? ¡A atrás! ¡Hay tres! ¡Miradí! ¡Que te muerden! ¡Miradí, que te muerden, tío! ¡Que como le tiene una piedra, la van a por ti! ¡Miradí! ¡No, tío! ¡Ay, no, qué pena! ¡Ay, qué pena, Irene! ¡No! ¡Irene, para, tío! ¡Tú vas a contar la teraprima, por la vieja! ¡Pues están todos los pies! ¡Tú, tú, 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 tíales! ¡No! ¡Ay, que le da! ¡Ay! ¡Irene, no! ¡Irene, para, tío! ¡Irene! ¡Irene, tío, para! ¡Irene, para allá! ¡Irene, tío! ¡Miradí, qué pena! ¡No, de repente, me ha hecho la grave! ¡Si no se van, fulay! ¡Somos prisas, tú! ¡H, piuina, tío! ¡H, piuina, tío! ¡Miradí, al final se envió! ¡No me agravéis, hija de puta, zorra, madre rara! ¡Pero, mira! ¡A la luz de la que me ha hecho el buco que me ha hecho el buco que me ha hecho el buco que me ha hecho el buco! ¡Pues yo voy a 60, tío! ¡¿Dónde estás? ¡Es el más perdido! ¡En el árbol! ¡En el árbol! ¡Sí, en el árbol! ¡Ya lluvieron en el árbol! ¡Toma cuenta, prima! ¡Me agrada la cuenta! ¡Au, tío, la cama, tío! ¡Mira la que colocaba la prima! ¡La ve, la ve! ¡Que no chillen! ¡No se espantan! ¡Vete, vete, vete! ¡Acezcate más! ¡Quieta, que se lo hacía en la cometa! ¡Se me hacía la cabeza! ¡Que te ataca, Irene! ¡Que mira, que baja! ¡Que viene, que viene! ¡Irene, si eso no hace nada! ¡A las 10 no hacen nada! ¡Irene, que viene a la por ti, prima! ¡Mírala! ¡Que está cerca a mí, por la vieja! ¡Si no hacen nada! ¡Mira, la por ti! ¡Toma!